Vamos a ver unos looks increíbles donde van a brillar. Hoy por hoy se puede brillar de día, de tarde, de noche. Con algo súper casual, con algo más formalito, que con un vestido maravilloso. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo de la manera más original. Vamos a comenzar con una opción súper relajada porque quiero que brillen durante todo el día. Lo más casual que existe en el mundo es una sudadera y unos pants. Así que tu sudadera va a brillar. Se ve espectacular. Tiene también su hoodie, su sombrerito. Es de lentejuela completamente. El color es plateado. No vas a pasar desapercibida. Me encanta porque sigue siendo calientita. No pesa mucho. Se ve bien con todo. Es perfecta si tienes un viaje para tu look de aeropuerto. Se puede ver espectacular. O cualquier evento que tengas un poquito más casual. Me gusta que lo combines con unos pants. Ahora vienen los pants que se usaban en los ochentas. De esta telita como muy peculiar. Lo vas a encontrar en todos los colores. Pero yo quise este par que es en blanco. Me gusta mucho el blanco porque te combina con todo. Es un color alegre. Me gusta también que no son pegados. Están anchos. Así que te permite estar relajada. Se trata de descansar. Se trata de algo cómodo. Así que estos pants son la onda. Unos tenis. Los tenis te aconsejo que busques los más locos que te encuentres. Ahorita vienen mucho los futuristas que tienen como la suela grandota. Y están súper toscos como de basquetbolista. Se ven increíbles. Yo no me atrevía. Pero desde que tengo este par me arriesgué un poquito más. Y siento que se ve muy cool siempre y cuando lo combines con prendas femeninas. En este caso la sudadera es ultra femenina. Mis tenis tienen detalles en color negro y rosa que hacen que también se vean muy bien. Van a llamar muchísimo la atención. También te lo puedes poner con jeans o con lo que tú quieras. Y necesitaba algo todavía más girly. Así que agregué una bolsa. Esta bolsa me gusta porque así como tiene asa larga y la puedes llevar de lado. Te la puedes poner en la mano así casual. Es un rosa parecido al de los tenis pero un poquito más clarito. No tenemos que combinar exactamente los mismos tonos. Hay que hacer nuestros propios inventos. Y me gusta que tiene flecos a los lados que hace que sea muy en tendencia y que se vea súper original el look. La siguiente opción es con un saco con brillos. Miren nada más esta belleza de saco. Súper elegante. Perfecto para sacar de tarde noche. Ahora sí que vas a brillar demasiado. El dorado es un color que resalta muchísimo. Me gusta el corte porque está muy entallado. Aunque es un saco largo, tiende a acomodarse perfectamente bien a la silueta de tu cuerpo. Te aconsejo que debajo te pongas puras prendas en negro para que lo único que resalte y se vea y luzca sea este saco tan original. Una camiseta negra es perfecta. También podrías usar algo de manga larga o cuello de tortuga ahorita en la temporada. A mí me gusta esta sencilla negra porque te queda con absolutamente todo. Unos jeans son jeans de color negro. ¿Qué es esto? Una opción perfecta para sacar de noche porque los jeans se mezclilla y de pronto se pueden ver muy casuales. Estos jeans también tienen detalles en la parte de abajo. Están rotos por ahí. Hoy por hoy podemos usar los que más nos acomoden. Hay corte recto, corte bota, acampanados, boyfriend, mom fit y un sinfín de cortes que de verdad vas a encontrar tus favoritos. La bolsa es una bolsa arrugadita, es negra, tiene remates en color dorado. Recuerden que si usan dorado, las terminaciones de sus accesorios también tienen que ser dorados para que tengan una armonía perfecta. Tal como decíamos en los accesorios, es importante agregar toquecitos de dorado, por ejemplo en estos aretes. Me encanta cómo se ven los aretes, son súper súper femeninos. Busca la forma que tú quieras, si te gustan arracadas, si te gustan largos. Hoy por hoy hay un sinfín de diseños muy originales y siempre se van a notar. Va a ser un muy lindo contraste, tanto con el saco como con el color negro. Van a ser los únicos dos detalles que van a resaltar en tu look de tarde noche. Y por último, la manera más elegante, sofisticada y hermosa en la que una mujer puede resaltar es con un vestido. Me gusta que sea entallado, está como arrugado de toda la parte de enfrente. Tiene brillos, tiende a ser como dorado, pero hay brillos de diferentes tonalidades. Se ve espectacular, tiene manga larga, es ideal para usar ahorita que está un poquito frío el clima. Podrías usarlo también con un cuello de tortuga abajo, pero a mí me gustó así, sencillito. Sentalla el cuerpo, cualquier tipo de cuerpo puede usar este estilo. Si te gusta algo más flojito o un corte a la cintura, no pasa nada. Usa el que más te favorezca y con el que te sientas súper cómoda. La altura va a ser abajo de la rodilla, pero trae una abertura súper sexy para enseñar un poquito de piel, ya que no tienes cote y también las mangas están completamente cubiertas. Vamos a usar unos zapatos. Estos zapatos son maravillosos porque tienden a ser del color que tú creas. Ahorita, como tengo el vestido en tonos dorados, va a resaltar mucho el dorado, aunque tiene muchos detallitos de brillante, tienen diferentes tonos. Me gusta porque van a resaltar. Quiero brillar completamente, que se vea como todo en uno. Me gusta que también parece que hasta son juego del vestido. Son zapatos abiertos tipo sandalia. El tacón es enorme. Con vestidos, por favor, pónganse zapatos con tacón porque se van a ver más guapas, más altas y más estilizadas. Eso sí se los recomiendo mucho. Podrían usar unos zapatos negros, pero yo quiero que brillen de más. Podrían ser zapatos de otro color, unos que sean como más metálicos. También podría ser una opción linda en este caso. La bolsa. Este estilo de bolsas vienen mucho. Se usaban hace años. Este de hecho es vintage. Me gusta porque es redondita y transparente. Es importante que le metas un lipstick bonito y detalles que se vean porque todo lo que hay dentro se va a ver. También las hay completamente opacas o de otro estilo. Tú escoge un clutch o una bolsa pequeña para sacar de noche la que más te guste y la que sobre todo complete tu look de la manera más original. Unos aretes. Los aretes son básicos para rematar tu look. Tú escoges el estilo si te gustan cortitos, si te gustan largos, pero siempre agregues tus toques femeninos, ya sea aretes, anillos o pulseras, porque le van a dar un toque extra muy necesario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!